y cómo pasar un ciclista en los vídeos que he visto 1.50 de distancia esperar que no venga ningún carro nos mandamos no alcance a coger el 1.50 por la vía tan tan angosta por acá van los warriors y estaré unos segundos acompañándolos aquí va juan paulo estos carros no alcanzan a tener los 1.50 la vía muy angosta aquí va un warriors el world cycling center vamos a pasar a don paulo vamos que siga los escarabajos colombianos acelera mejora su rotación siempre hay que darle prioridad a los ciclistas a nuestros hijos nuestros amigos los desconocidos la familia del pedal qué pasó mira acá este toyota carro diplomático se acercó mucho al ciclista y aquí a la camioneta está la policía haciendo sus controles bueno vamos a pasar a vamos huampa vamos acá va garzón unos segundos entonces nos abrimos no viene carro 1.50 a 2 metros va campeón ya vienen los carros vamos a alcanzar a irnos en este lotecito con donde van los warriors y nos vamos acá con mucha con mucha precaución vamos a pasar ahorita vamos a ver si es viable sin afanes nos abrimos y pasamos hemos llegado al grupo de warriors acá va barragán va olivella va el entrenador jose luis se pasó ese carro el otro tengo que tener mucho cuidado tengo que tener mucho cuidado sin afanes es Vamos acompañando al grupo Warriors Club, BMX Club Warriors, Warriors, BMX Club. Van subiendo a 20, 25, 20 kilómetros por hora. Se formó un lotecito, va a irse más descansado, sigo cortando aire. Aquí se quedó este campeón. Vamos a subir un poquito para... Aquí vamos a pasar los Warriors. Vamos a subir un poquito hacia arriba.